5 cosas que no sabías del mar, de los océanos, parte 2 El nivel medio del mar en todo el planeta Tierra ha crecido aproximadamente 10 a 25 centímetros en los últimos 100 años Ah, pero si se derritiera todo el hielo de los polos, los océanos crecerían 66 metros A pesar de que los arrecifes de coral solo representan el 0.5 de los fondos oceánicos Es el hogar del 90% de todas las especies marinas que conocemos Las principales causas de la contaminación del agua son los desechos industriales El uso de pesticidas en la agricultura, los derrames de petróleo, la deforestación Y que botes tu basura en la calle Asqueroso, no botes tu basura en la calle No mentira, ese último no Existen arañas marinas Y son mucho más espantosas que una normal, creo yo, parecen alienígenas Pero si hablamos de criaturas marinas espantosas El calamar gigante Se han encontrado registros de hasta 20 metros Si te atrapan, te comenzaran a comer vivo Te matan luego, pero primero te comen Y ya que me lo pidieron, aquí te mandan